No hay salud, no hay trabajo, no hay seguridad. Tres componentes que dan bienestar a los ciudadanos. Se tienen que tomar decisiones con valentía. Esa decisión significa mano dura contra la violencia. Lo primero que hice fue redistribuir más de 84 camionetas para la prevención de la seguridad de la provincia. La provincia del Guayas va a aportar con 200 cámaras de sistemas inteligentes. Queremos mejores tiempos para la provincia, para el país, para los ecuatorianos. Y esto se trata de toma de decisiones. Mano dura contra la delincuencia. Castigue Dios y vito rencor. Castigue Dios y vito rencor. Vuelve lentamente a su caos habitual. Y para mí es un placer agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Por supuesto, vino Navarro Correa. Es el único Correa que no intoxica cerveza latitud cero. 100% Moslaca. Uribe Schwarzschild con su proyecto Aurora que se levanta. Y ya se levantó. Está listo para que vayan a ocupar ya en la ruta viva. Un proyecto puramente familiar. Y por supuesto, Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, que hace portavasos personalizados. Por favor, pídanlos. Que los hacen del diseño que ustedes quieran. Para mí, esta conversación posparo es importante no solo por reflexionar que nos dejó el país y que se avecina, sino por conversar con una figura que no salía en las cámaras, no salía en los tweets, no salía en las radios, pero que por experiencia propia sé que fue un actor fundamental en la consecución de la paz, en la cristalización del diálogo. Increíblemente, nadie hubiese pensado que había alguien logrando esa conexión. Y nos lo va a contar completo. Me refiero, por supuesto, al exalcalde de Quito y exconsejal de Quito, el señor Antonio Ricaute. Muchas gracias, Luis Eduardo. Oye, eso del exalcalde es como el expresidenta de Rosalía, ¿no? Ya con cara de viejo. Suena viejo, suena rancio ya. El guagua alcalde. Muchas gracias, Luis Eduardo. Un honor estar contigo. Un vinito. Muchas gracias. Te cuento que hace 10 años no tomo, pero voy a tomarme un vino contigo. Hace 10 años no tomas nada. Tomé bastante, muchísimo. Me encantaba tomar grandes borracheras, pero muchas gracias, Luis Eduardo. Salud. Salud. Oye, para mí es un honor que vuelvas a recaer en el alcohol conmigo. Buenísimo, además del vino. ¿Cómo estás? Bien. Bien, muchas gracias. Estás pasando el susto, la tensión de lo que fue todo ese momento dramático para el país. Y creo yo, como todos los ecuatorianos, hayan estado o no de acuerdo con la paralización. Creo que había un sentimiento de absolutamente todos de que las cosas tenían que terminarse y que debían tranquilizarse, que se debía llegar a un acuerdo por la paz. La gente estaba cansada, dramáticamente cansada, deprimida, después de haber vivido estos dos años de caos, de depresión, de ansiedad, como resultado de la pandemia que vivimos. Tener nuevamente una paralización fue realmente traumático para todos. A ver, pero tú eres amigo de Leonidas. Sí, sí. ¿De dónde viene tu amistad? Siempre. Luis Eduardo, tú sabes, yo nazco políticamente y mi primera concejalía la gano con Pachacuti. Y mi amistad... Pero tú eras de los ojitos gato de Pachacuti cuando dejaban que Pachacuti tenga ojitos gato. Los michos. Claro, los michos. Los michos. No bien vistos a ratos, otras veces bien vistos, pero por sobre todas las cosas hay una amistad grande. Con el tío de Leonidas, con Leonidas Isa viejo, tuve una amistad formidable. Él era presidente de la Conalle cuando yo era concejal de Quito la primera vez y Leonidas era mucho menor, pero había siempre una relación con la familia y con el sector indígena. Siempre me ha mantenido en contacto y siempre hemos venido conversando. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a Leoniditas? Cuando era presidente, Leonidas... ¿Dónde lo conociste? Era Conalle, con la familia, siempre Leonidas viejo. Jugueteaban así y le decían, ve, vete, una llantita pequeña para que quemes. Una llantita de un tonka le daban, así, quémate esta llantita. Bueno, ellos siempre... Una piedrita ahí, entrenando. Ellos siempre participando de la política desde jóvenes, los hijos, la familia de Leonidas en Cotopaxi. La familia Isa tiene un linaje político. Un linaje político, unos con una forma de pensar, otros con otra forma de pensar. ¿El tío qué forma de pensar? Leonidas es más de base, más de estructura, más de organización. ¿Este Leonidas o el otro Leonidas? El Leonidas viejo. ¿El tío? Más de organización, más de estructura, más de base, más de esos orígenes de las estructuras indígenas tradicionales, más cercano a otros pensamientos de Nina Pacari, Cauca, Ituña, Lucho Macas. Una lógica distinta. Leonidas... Los grandes figuras del movimiento indígena desde los noventas. De los noventas. Figuras que alguna vez alguien los llamó también ponchos dorados, ¿no? Ponchos dorados por su categoría, me imagino, económica, financiera, porque son también empresarios. Claro. En Cotacachi, Auqui es un gran empresario. La Nina también viene, es pariente del Auqui. Las comunidades indígenas de Inbavora son comerciantes, trabajadoras. De toda la vida. Tienen su billete. De toda la vida. Comerciantes muy, muy importantes, muy eficientes. Están por todo el mundo. Están por todo el mundo. Por ejemplo, tú acabas de enseñar tu camiseta mexicana cuando vas a México, inclusive en Oaxaca, inclusive en sitios muy tradicionales de México, se venden productos que son ecuatorianos, que parecen ser mexicanos, pero que son hechos en Jotabalo. Bueno, volvamos a Leoniditas. Entonces, Leoniditas crece. Se forma. ¿Cómo se forma? O sea, ¿cómo se forma la amistad y cómo crece? La amistad siempre se mantuvo, siempre el contacto, siempre conversando. Me encanta, tú sabes, el análisis político y siempre estoy intercambiando con él y con otros amigos, gente cercana. Pero han pasado 20 años en este tiempo. Sí. ¿Ya? Estabas intercambiando WhatsApp hace no más de tres años. O sea, aparece Leonidas ya como dirigente de Cotopaxi, del MIG de Cotopaxi, del Movimiento Indígena. O tú pierdes contacto con él. Sí, sí. Hasta que aparece dirigiendo el MIG. Movimiento Indígena de Cotopaxi, estructura, organización. Y vos dices, este es el muchacho. Este es Leonidas, chiquito, ya crecido, se ha formado, estudió Ingeniería Medioambiental y se formó también ideológicamente en otros espacios, ¿no? Y comienza a surgir. ¿En dónde toma relevancia? En el levantamiento del 2019, en la movilización del 2019. Tú no te vuelves a saber, cuando él es dirigente del MIG, ¿no te vuelves a ver? No, 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 no. Tomo contacto en el 2019. Ya. En el 2019 y a partir del 2019... Te hacía una reflexión profunda de todo lo que ocurrió en el 2019. ¿Cómo te encuentras con él en el 2019? A través del teléfono, ¿no? A través del WhatsApp. Una vinculación por teléfono en donde comienzo a emitir también algunos criterios, algunos conceptos y algunas ideas como resultado de lo del 2019, que fue un momento también traumático, un momento dificilísimo, muy duro. Y creo yo que a partir de ahí, el movimiento indígena y la figura de Leonidas Issa tuvo que haber dado un giro en el sentido de sintonizar con las ideas de la gente en general, hacer una nueva política, una nueva comunicación política y no quedarse concentrados en esa lógica del movimiento indígena como tal, cerrada, enclaustrada y únicamente pensando en su lógica. Entonces, la relación se teje a través de la reflexión política. La reflexión política permanente. Nada de que el cuicito y de Llanito vence el prioste y ven el padrino de mi guagua. La reflexión, el análisis, la recomendación en el sentido... Es una amistad política. Sí, en el sentido estricto... No es que le invitarías a tu cumpleaños. No le he invitado nunca al cumpleaños, ni él me ha invitado. Ya, invita. Con el tío... Invita a los dos, somos chéveres. Ya empezó a tomar otra vez diez años. Con el tío Leo sí me he pegado borracheras y todo lo demás. Pero sobre eso, o sea, sobre la necesidad de que la CONAE y la estructura, la organización y la dirigencia de la CONAE y del movimiento indígena también tienen que sintonizar con los nuevos tiempos. Sintonizar con la gente, hablar el idioma de la gente, no únicamente el idioma de ellos, del sector indígena. Sintonizar con los mestizos. Con todo el pueblo ecuatoriano, claro. O sea, si no van a quedarse relegados, van a quedarse... Yo justamente tenía una conversación hace poco, digo, hace tres minutos con un guayaco y decía, pues ya va de los indígenas que ustedes tienen allá. No entiendo. No, no, no. Ese es otro de los problemas. Imagínate tú un gobierno que está constituido por, en su mayoría, por guayaquileños. San Borondón, digo yo. Con todo el respeto de San Borondón, pero muchísima gente que está en el gobierno conoce única y exclusivamente la lógica de sus urbanizaciones cerradas de San Borondón. Ni siquiera la lógica de Guayaquil y peor la del Ecuador. Entonces les cuesta mucho entender todas esas lógicas distintas que están más aquí en la sierra, Sierra Centro, el tema indígena, en el norte de Pichincha. Entonces les cuesta muchísimo entender. Entonces por eso hay problemas que no se corrigen a tiempo. Oye, bájate un poco el micro que parece que tienes el lunar ahí de Marilyn Monroe. ¿Ahí? ¿Hay un poco? Un lunarzote. Claro. Ahí estamos mejor. Claro, les es muy difícil entender eso, pero ya vamos a ir a ese análisis general porque tú le dices en el 2019 esto no está sintonizando con la gente. Esto está yendo por otro cauce. Te recomiendo este... Sintonizar con las nuevas formas de hacer política y comunicación política. Te acaba el 2019. Tú ahí no participaste. No. Y de ahí sigues reflexionando. Apoyé muchísimo también en el 2019 y eso hay que reconocerlo. Yo tengo una gran relación con María Paula Romo y con Juan Sebastián Roldán. Me parece dos tipos que le entienden a la política, que saben, que conocen y que reflexionan mucho sobre aquello. Y también en ese momento pudimos... Me invita a la parrillada de tu cumpleaños a Leonidas Issa, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y yo. Puta, esa es una belleza de país. ¿No te parece que esa sería una belleza de país? Tomando chichita y toda la pendejada. ¿No te parece que esa sí sería una belleza de país? No, yo si me invitas a esa palabra, yo voy de... Yo pongo la chicha. Eso sí sería el verdadero país del encuentro. Claro. Entonces sí, participé también en el 2019 tratando de ayudar, tratando de aportar y tratando de controlar también ese momento que fue muy crítico. Creo que el de ahora fue más. Yo creo que ese fue más. ¿Tú crees que fue más? O capaz nos olvidamos por los momentos. Yo creo que fue más caótico, mucho más violento, mucho más masivo. Por eso duró menos, porque fue una convulsión. O sea, aquí no podías ir a la esquina. Estaba tapado. Al menos el sábado último, ¿no? Ajá, estaba cerrada aquí en la esquina con gente, con palos. Durante este paro, yo venía a trabajar. Casi pasa eso, ¿no? Si es que nos demorábamos un día más, y yo creo que Quito se iba a convertir en un polvorín. O sea, Quito en sí es un polvorín. Porque Quito tiene una composición geopolítico, social y cultural muy complicada. O sea, Quito es una ciudad muy popular. Y es una ciudad con vulneraciones geográficas y de infraestructura, de seguridad terrible. O sea, te cierran dos calles y... Y marchas. O sea, te cierran el pano norte, pano sur, Quito. Exactamente. Y eso es muy fácil que suceda. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos, para que podamos hacer un análisis hasta más geográfico, las clases medias altas se ubican geográficamente aquí en el norte, al norte en la Loyal Faro, al oriente en la Loyal Faro, al sur máximo a la Jipijapa, cerca de donde estamos ahora. Al Inca, hasta el Inca. Casi, casi, mucho el Inca. Mucho el Inca. Y Pijaja. Y Plaza de Toros, dices tú. Aquí todavía estamos en zona pelucona. Todavía es aliñadón aquí. Dos cuadras, dos cuadras más allá y ya se me acabó el peluco. Sí. Un poquito hacia el bosque, el Quito Tenis y todo eso. Y las urbanizaciones cerradas de Cumbaya. Todo el resto del norte es popular. Muy popular. Claro, Calerón, Carapungo, Carcelén. Pero tienes barrios con una conformación y una relación indígena muy fuerte y comunal, comunitaria. Además, con formación de izquierda de hace años. Bueno, llano chico, llano grande. Acá arriba en Occidental tienes, desde el centro, San Juan, San Roque, Atucucho, La Pulida, Pizulí, La Roldós, La Comuna, Katsuki de Moncayo, el Condado. En la mitad del mundo tienes a San Antonio del Pichincha, Puzuki, Calderón, Carapungo, llano chico, llano grande, Pomazqui, el Comité del Pueblo. Entonces, todos estos barrios, por ejemplo, del noroccidente, el rato que toman posiciones y bajan, te cierran fácilmente la occidental, la América y la 10 de agosto. ¿Ellos salen convocados por el movimiento indígena o es el correísmo el que activa sus células en estos barrios populares? No tiene fuerza el correísmo. Pero solo necesitas 10 gatos. O sea, para cerrar lo occidental, necesitas 10 gatos con caras de delincuentes o palos. 10 de cada barrio. Entonces, lo que haces es tener ya una masa a lo largo de todo lo occidental. No 10 de cada barrio, 10. Ah, por supuesto. Uno de cada barrio. Pero si es que nos ponemos ya en el tema este de esta lógica de barrios más cercanos a la lógica indígena y comunitaria, de todos los que hemos mencionado, te bajan a la 10 de agosto, te bajan a la América, te bajan a la occidental y te colapsaron la ciudad. Te cerraron la ciudad. Centro, sur, norte colapsado. El sur todo es popular. Los valles son populares. El Valle de los Chillos, el Valle de Tumbaco, etcétera, etcétera. Son populares. Pero a lo que me refería es que sí tienen formación política ellos y muchos de ellos, como la Roldós, han sido formados y han tenido su nacimiento desde una lógica organizativa de partidos y movimientos de izquierda en su momento. El MPD. MPD es el EN en su momento, el Fadi en su momento. El Fadi, hermano. El Fadi ya debe estar ahí. No, no, pero te digo. Yo alguna vez estuve en el Fadi. Te digo, históricamente han ido en su momento formados por ellos. Luego el Partido Comunista, Socialista y hasta el Partido de Correa. Pero no tienen mucha fuerza ni potencia, sino que tienen esa vinculación y pueden haber otros intereses también y otros espacios que ni siquiera los conocemos, que están a todo ahí. Pero esta gente se activa por voluntad propia, porque adquiere el discurso y dice me voy a unir o alguien activa. Hay activistas, definitivamente. Entonces, uno de los temas dentro del movimiento indígena es que al interno del movimiento indígena, si hay radicales, si hay gente violenta. Este señor Lenín Sarsosa es un buen amigo tuyo que decía que entre tú y Yaku compite en quién vende más humo. Sí, sí, sí. Y que además fue un poco... La piedra en el zapato. Una de las piedras en el zapato para poder avanzar en el diálogo. ¿Quién es este Lenín Sarsosa? Para que la gente entienda. Lenín Sarsosa tiene una formación mariateguista, es fundador del mariateguismo. El mariateguismo es el comunismo andino de origen peruano, de mariategui. José Carlos Mariategui. Que se acusa a Leonidas Issa de tener esa formación, que es una vertiente ideológica que en el Perú se ha acercado mucho a Sendero Luminoso y al terrorismo, porque Sendero Luminoso adquirió esa bandera. Padre ideológico de Abimael Guzmán. Claro. Nada menos y nada más. Entonces, sí hay activismo en esos barrios, Luis Eduardo. Sí hay esa motivación. ¿A quién es Lenín Sarsosa? A Lenín Sarsosa, fundador del mariateguismo y que estaba en los equipos oficiales de negociación entre el gobierno y la CONAI. ¿Y este le comía el coco a Leonidas? Permanentemente. Esos son uno de los problemas que se tuvieron que sortear en las conversaciones. Primero, porque estos personajes no estaban sintonizando con lo que la movilización mismo reclamaba. Porque la movilización nace, ¿por qué? Para conseguir los 10 puntos que fueron parte de la negociación y del acuerdo de paz. Y Sarsosa ya quería imponer un gobierno indígena. Pero hay otros sectores enquistados en el movimiento indígena que no pertenecen al movimiento indígena. A su lógica del mariateguismo. ¿Cuál otro? Principalmente el mariateguismo. ¿Pero es fuerte? Ideológicamente fue hartísimo. ¿Y cuantitativamente? Poco. Pero tienen células, tienen organización, tienen bases que estarán operando en cada uno. No conozco con detalle. Estos movimientos guevaristas, que se los acusa de ser la carne de cañón, el material bélico de primera línea. Medios románticos me parecen. Más bien hay siempre otros grupos que podrán haber sido adoctrinados, han sido formados por otros grupos que desconozco y no vale la pena tampoco mencionarlos porque hay que tener certezas para hacerlo, pero que pueden haber creado formación hasta militar, formación política, formación ideológica. Con la disidencia de las FARC. Puede ser. Habría que investigar. Antonio, si tú ves con detenimiento los videos de 2019 y los de 2022. ¿Para qué me ponen trago acá? Ajá. Y lo que pasa es que las FARC al final sean a Leonidas. Tú lo sabes, Leonidas. ¿Tú les ves a los de primera línea? Porque el indígena indígena, el que viene acá por una convicción respetable, muy cierta, y se está mamando frío y dejó olvidada su vaquita, y ese se queda en el ágora. Y se queda en las asambleas, y se queda discutiendo, y se queda dando provisiones, compartiendo en comunidad, y tomando decisiones comunitarias, pero tú ves que los que están enfrente de la policía nunca son los indígenas. Y muy bien preparados, porque si tú les ves... Yo dormí una noche en la Universidad Central, tratando de conversar con Leonidas, y yo pude ver que, claro, el movimiento indígena tiene otra lógica. Yo he vivido, he nacido, he convivido, y sé cómo es esa lógica. Lo que tú acabas de señalar es así. Entonces tienes una lógica comunitaria, organizada, una lógica de protesta, de movilización, que todos sabemos y conocemos, y la entendemos. Es gente de bien, ese núcleo es gente de bien. Sí, por supuesto. De ahí le quitas a los radicales. Entonces ahí vienen los enquistados en el movimiento indígena, y los que están por fuera del movimiento indígena, que aprovechan la movilización. Que son los delincuentes. Que son los delincuentes, por supuesto, y que tienen que ser investigados y diferenciados. En primera línea, tú les ves, se ponen esos escudos de metal y se mueven tácticamente, como que hubiese entrenamiento ahí. Tienen formación militar, pero además muy bien preparados, con cascos, muchos de ellos con chalecos antibalas. Con armas. De fuego. Con armas, vimos públicamente, con escudos, con tubos, con palos, pero con tubos que no son para pegar nomás. Nosotros en fiestas de Quito, en fin de año, en unos voladores, poner un volador es cosa seria, pues en la botella, hermano. Ellos saben cómo meterle al volador en el tubo, para que salga el petardo directamente a la policía. Entonces hay formación. Están preparados. ¿A quién responde esta gente? No me digas que responde a el divino niño. No, no, no. Al Espíritu Santo. Hay formación militar. ¿Quién los forma? Hay formación militar. Eso hay que investigarlo. Pero yo sí creo que hay disidencias de otras partes. Puede ser. ¿Y lo que dicen que Correa está atrás de esos violentos? No. Correa no tiene esa capacidad organizativa en Quito. Le hemos sobredimensionado a Correa. Si es que Correa es tan... Es que vos eras medio Correísta, ¿verdad? Sí, no. Tú eras medio Correísta al principio. No, no, jamás. Claro. Jamás. Pero lo que sí te digo es que nos hemos encargado de que Correa sea lo que es. Porque es la persona más mencionada en la historia de este país. De mañana, tarde y noche. En la época contemporánea. Sí. Exactamente. En su tiempo habrán hablado de Velasco también. Pero imagínate con la revolución industrial de las comunicaciones que estamos viviendo. Claro, no, sin duda. Entonces... Pero bueno, Correa... Pero no es Correa. No tiene la fuerza suficiente. Lo que sí. Como la realidad es percepción. La realidad es la percepción. La gente le atribuye eso. Le atribuyen al Correísmo porque cometen unas barbaridades en medio de la protesta, de la movilización y queriendo solucionar los temas de manera urgente que te metan un tema que por más constitucional que sea te metan el tema de la revocatoria del mandato. Entonces, la gente que dice pues están confabulados, están juntos, son parte de... Los dos están queriendo votarle al presidente. Cosa que no era así, pero no era una barbaridad. Pero eso es que Correa queriendo manchar o subirse a la camioneta. Políticamente, no bélicamente. Muy mal estratégicamente, muy mal desde la óptica de ellos mismos. Pero ese fue el objetivo. Eso percibimos nosotros, pero creo que fue una barbaridad estratégica de ellos. Porque hasta se autoincineraron. Ellos esperaban a que escale la violencia. Cosa que la muerte cruzada sea una obligación ya casi de legislatura. Ellos no esperaban que la violencia más bien vaya disminuyendo y haya un acuerdo. Un muy mal cálculo político y muy mala estrategia de ellos. Calcularon todo mal. Por eso te digo, no son tan brillantes. No es que... Últimamente andan bien. ¿No te pusieron a Andrés Arauz de candidato? Nunca fueron buenos. Lo que pasa es que tuvieron... Nunca fueron buenos. Nunca subes tú y me salen de nuevo. No, no, no. Luis Eduardo, tuvieron a un monstruo político como es Rafael Correa, con un gran carisma y una gran capacidad política, que se enfrentó siempre a candidatos que no tenían estrategia. Y ganó. No es que los equipos de Correa eran formidables, maravillosos. No, había mentes, mentes, mentes. No, pero era Correa. Para el robo, había algunos que eran... Pero qué bestia tigre. Tanto es así que cuando ganamos la alcaldía de Quito y yo la concejalía... Ya vieron a la fotógrafa especial favorita del castillo. Salud, salud. Salud, buenas noches. Cuando ganamos con Mauricio Rodas de la alcaldía y yo la concejalía, hicimos una campaña estratégica brillante. Y nos enfrentamos al correísmo en su mejor momento en Quito, 70%. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Entonces no eran tan brillantes, Luis Eduardo. Bueno, oye, el movimiento indígena. Están ahí sentados los manes en el lago de la Casa de Cultura ahí. Compañeros, punto número uno. Punto número... Al mismo tiempo están estos delincuentes armados disparándole a la policía con movimientos tácticos y la Conalle, punto número dos. A que te des cuenta que había una diferenciación, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Eso lo digo yo. La gente no se da cuenta. Son violentos por todo lado. Pero ¿por qué la Conalle no coge y dice, a ver, hijos de putas, ¿quiénes son ustedes? Llévese preso a esta gente. Te voy a contar dos anécdotas. La una, el haber alcanzado, analizado y que la policía... Y hay que rescatar también la gran capacidad política, la gran capacidad de análisis, de reflexión que tienen algunos funcionarios del gobierno. Lógicamente el presidente a la cabeza, pero Juan Carlos Dolguín, por ejemplo, en ese momento. Y el ministro Francisco Jiménez también. Bien, entonces ahí estamos yendo al otro equipo. Yo te estoy preguntando por qué la Conalle no purgaba de esos delincuentes. Porque también se nutre de ese caos. Existieron algunos comunicados de prensa y de Leonidas que llamó a que no se generen actos de violencia, que se diferencie y que los que estaban generando aquello no eran parte del movimiento. Pero si realmente quisieran, los enyuchaban y los sortigaban ahí mismo. Y volvemos a lo antes. Pero no quieren porque la violencia sí les sirve. Sí, y volvemos a lo antes dicho. La realidad es la percepción. Y la percepción era que todos eran violentos. Pero dos temas importantes. Se logra hacer una reflexión adecuada con respecto a que, si es que se les acompaña a los compañeros indígenas, a que vayan por el norte, vinieron por acá, te fueron al centro, a Santo Domingo. Vos ya tomas contacto con Leonidas, iniciado el paro. Y le dices, Leonidas... Después de que cae preso. Después de que, a ver, te cae preso y tú le escribes. Sí, a ver, yo hago un análisis cuando comienza la movilización. Un análisis, una reflexión que comparto siempre con Juan Carlos, también con otros sectores. Me llega, me llega. Exactamente. Y yo digo, es una movilización más, que no va a tener futuro. Porque viene de una organización política, como es la CONAIE, y está actuando como político tradicional. Los liderazgos de la CONAIE y la CONAIE mismo. Entonces, el político tradicional es canzón, aburrido y tedios. Entonces, ¿cuántas veces se ha convocado a tanta y tanta movilización? Es una más. Aburrida, nadie le para bola. No va a tener futuro. Pero, que ven, que hagan lo que tengan que hacer, que si quieren vengan a Quito, que se sienten, conversen, se resuelva y se acabó. No hay que dar papaya. No hay que botar bombas lacrimógenas. No hay que generar violencia para que ellos no tengan pretexto. Todo está ahí. El detonante, lo que hace que tome fuerza en la movilización, Luis Eduardo, es la prisión de Leonidas Viza. Y esa prisión... A mí me gustó cuando vio eso. Los Leonidas, ya en el cumpleaños de él resolveríamos esto, pero a mí, yo sé, ya el hermano tiene más que motivos para estar presido. Hay una diferenciación en el carácter legal y en el tema político. Pero lo que sí es cierto es que... En cualquier país está en Chirona, señor. La prisión de Leonidas Viza le constituye en líder, le constituye en víctima, en opositor natural del régimen. Le eleva, le convierte en mártir, en un mito. Y ahí hace que se aglutinen todas las fuerzas indígenas primero. Porque tú sabes que habría discrepancias también adentro del movimiento indígena. Muchos líderes y demás que no compartían con él. Se aglutinan alrededor de él. El brazo político de la Conaye, que es Pachacútec, toma partido por él. Y ellos, que eran contrarios a la lógica de Leonidas Viza, se suman. Y otras organizaciones también comienzan a solidarizarse y se unen. Entonces, ahí está el detonante social que faltaba para que se provoque toda esta explosión. Entonces, ahí hago una nueva reflexión. Conversamos con Juan Carlos también. Nos reunimos, hablamos de la situación. ¿Tú ya venías hablando con el canciller desde cuándo? Siempre, porque siempre tenemos buena amistad. Y es un tipo muy inteligente y muy capaz. Ya, entonces tú le mandabas tus comentarios y yo te reflexionaba sobre tu reflexión. Hasta que nos juntamos. ¿Te juntaron dónde? En el palacio. Uy, te dijo, oye, vente al palacio. Sí, conversamos. Ahí tú estás chateando mucha huevada, vente para acá. Conversamos. Y ya el palacio cercado y todo el asunto. Y ahí nace la necesidad, porque ya habían equipos oficiales del gobierno y del movimiento indígena. Pero que son fríos. No avanzas. No logras entender el tema más humano, más real, el cercano. Entonces, yo, por desesperación, llamó a Leonidas. Comenzamos a conversar. ¿Le llamas a Leonidas desde el palacio? No, no, ya después. Después. Primero vas al palacio y ¿qué te dice alguien, hermano? No tenemos puta idea. O sea, hay mucha capacidad por parte de él, por parte del ministro Jiménez. Y el presidente, lógicamente, tú le viste y le vieron con la intención siempre de solucionar los temas. Esa necesidad existía. ¿Pero qué te dijo alguien? Bueno, analizamos la situación, lo difícil que era, lo dificultoso que era asumir también errores de parte y parte. O sea, una buena reflexión. Una buena reflexión. Una reflexión de bar, no qué hacemos. Entonces, comienzo a tomar contacto con Leonidas también. Entonces, vos sales del palacio y llamas a Leonidas. Inmediatamente, ¿no? En la vereda de la García Moreno y Chile, tú le timbras a Leonidas. Entonces, Leonidas... ¿Qué le dices? A mí me gustan los detalles, hermano. Leonidas, la movilización nace por los 10 puntos. Solucionemos esos temas. El país no aguanta más. No se puede ver al movimiento indígena como violento. No se puede ver al movimiento indígena como extremista. No se puede ver al movimiento indígena con otras intenciones que no sean los justos pedidos que nacen de las estructuras y de la base. Dice, de acuerdo, esos son los puntos. Pero también él hace una reflexión de cómo le han apresado, que no está bien, etcétera, etcétera. Todavía hay que ir conversando todo aquello, ¿no? Pero, ¿qué opinan ellos vos, que tienes más contacto con ellos? ¿Qué opinan de agarrarle a palos a un taxista? De contaminar el agua de Ambato. Errores garrafales. O sea, de meterle tiros a los militares y matarse uno. Es inconcebible, Luis Eduardo, lo que acabas de mencionar. El acto vandálico de grupos que no eran indígenas, sino que eran aprovechados por la movilización en San Antonio de Pichincha al convoy que venía con alimentos. La carnicería. Y le atacan a los militares de una manera cruel. Porque abusan de que el militar no va a atacarle al pueblo. Pero son militares formados también para defender al pueblo, pero tampoco pueden abusar. El tema de la muerte del soldado en Chuchufindi. Dramático. Ese es un punto aparte, porque ese fue un quiebre en toda la negociación. Entonces tú le llamas a Leonidas y le dices, brother, la cosa no va por donde la están llevando. Así es. Y él te dice, sí, lo que pasa es que ellos tampoco están reaccionando de la forma más... Habían discrepancias de parte y parte, molestias de parte y parte, resentimientos de parte y parte. Pero por sobre todas las cosas, estaba un país paralizado. Pero vos veías intención de Leonidas Issa de buscar un acuerdo. Total. Total, pero además... Leonidas Issa nunca te dijo, a mí me vale carpeta, se cae el aso. Nunca, jamás. Nunca quiso tumbar el aso. Nunca. Jamás. ¿Por qué? Porque la... Si todas las bases de Irtán fuera, al aso, fuera. Bueno, cuando hay una manifestación, cuando hay una muchedumbre, cuando hay una expresión social tan grande, cada uno puede decir lo que sea y cada uno puede mencionar lo que sea. Y pueden haber infiltrados internos o externos que pretendan otras cosas que en verdad pretendían. Pero... Pero Leonidas no quería desestabilizar la democracia. Jamás. Jamás. Por eso se avanzó. Pero además lo que Leonidas dice no es un tema a título personal. Y lo que se conversa tampoco él habla, dice y reflexiona o pacta o acuerda algo por debajo de la mesa. Él no decide por su propia cuenta. No. Son decisiones comunitarias. Pues que hay que entender la lógica indígena, pues. Amigos, que ustedes de la costa que están acostumbrados, que mijito, mijito, eso se hace porque se hace. Acá en la sierra no es así, aquí en la sierra hay que hablar, hay que procesar. Los tiempos de la comunidad indígena son otros a los tiempos de la ciudad y de la sociedad occidental también de que fue que es para ayer. Entonces cualquier cosa que se conversaba o que se dialogaba tenía que ser consultado por las bases, las estructuras, organizaciones de base, de segundo grado, dirigentes parroquiales, comunales, dirigentes de cada una de las organizaciones que conforman a la CONAIE. CONAICE de la costa, CONFENIAE de la oriente, una lógica. Pero no tienen un chat de WhatsApp entre todos, ¿no es cierto? Sí, se han de tener. Claro. Pero cómo se paran y dicen, señor, esto es lo que pasa. Hay cuatro mil personas ahí, cada uno puede hablar. No necesariamente porque tienen sus voceros. Entonces cada vocero habla. Por supuesto. Y yo lo que he visto es que tiene el mismo tiempo y la misma relevancia el del ecuarrunari que representa a un millón de indígenas. Que el de la CONAICE. Que el de... De Guayas, de la costa. De la comunidad de Pilagüín, que son cuatro familias. Y todos son escuchados. Entonces, eso de que Leonidas puede hablar, de que Leonidas puede resolver, de que Leonidas puede pactar por debajo de la mesa o solito, es imposible. Tiene que consultar, tiene que consensuar. Eso no entendía el gobierno. Tiene que acordar. El gobierno quería, rapidito, acordemos con este mando. Porque el mundo mestizo es inmediatista. Nosotros queremos las cosas para ayer. Y a eso le llamamos en nuestro mundo eficiencia. Ellos tienen otro mundo, tienen otra lógica, otra cosmovisión. Caminan a diferente paso. Hablan a diferente paso. Ya, entonces de ahí avanzan las conversaciones y aparece el gobierno español a participar. Por una amistad que parece que existía entre las dos partes. ¿Cómo entra España? Me parece curioso, ¿no? Por una buena voluntad. 500 años de explotación español, por favor, señor España, por favor. Por una buena voluntad y de poder sentarles a las partes con estos dos equipos oficiales que habían, tanto de la Conalle como de... ¿El embajador accedió? Sí. Para ser mediador. Para que se puedan sentar en la sala. En la sala de su casa. Sí, por supuesto. De la casa del embajador español. Entonces, avanzaban en lo oficial. Avanzaban y no avanzaban. Porque habían siempre puntos complicados, puntos difíciles. Y vos haciendo esto de gratis. Desesperación. Gratis se tuvo ahí. Desesperación. Y Leonidas, esto que nos chequee, este... Juan Carlitos, esto dice Leonidas... En el chisme del WhatsApp. Claro. O sea, prácticamente en el chisme del WhatsApp. Te volviste la tía del WhatsApp oficial. La tía del WhatsApp oficial para... No es así, tranquilícense, entiendan esto. Esto es así. La reflexión es otra. Cuidado con esto. O sea, un poco ayudando a que se pueda resolver. ¿Y a cuál lo verías más intransigente? ¿Cuál te decía más difícil de convencer? Hay que reconocer que hubo siempre apertura y gran capacidad del gobierno y del movimiento indígena con Leonidas y la dirigencia. Muchísima capacidad. Pero habían grupitos radicales cercanos a la dirigencia de la Conalle. Claro, porque nunca quisieron resolver. Para ponerte un ejemplo. Cuando se les permite a los compañeros indígenas marchar por Quito. Cuando la policía les acompaña por el norte, el centro, van a Santo Domingo y no hay una sola bomba lacrimógena. Y les acompañan. A Leonidas les reclaman los radicales. Y le dicen... ¿Por qué no tenemos heridos? Claro. ¿Y qué nos trajiste a Quito para hacer turismo? ¿Para qué nos trajiste? No hay ni una bomba. ¿Qué pactaste? Imagínate tú el grado de complejidad. Y cuando se logra que el gobierno nacional en una muestra de buena voluntad, de afán de diálogo y de conversación, entregue la Casa de la Cultura para que puedan hacer sus asambleas y resolver. Pero ahí te vieron las huevas, Antonio. No. ¿Qué te vieron las huevas? Oh, Antonio reconoce. Porque tú eres el que negocias la apertura de la Casa de la Cultura. Tú le dices al gobierno, ellos necesitan una señal de buena fe. La Casa de la Cultura para ellos es un símbolo importante. Leónidas tiene que entregarle a sus bases una victoria circunstancial. O sea, no es una victoria global, pero una victoria simbólica. Y los otros te dicen, eso no va a pasar. Y luego que sí, que es importante, que no va a pasar nada. Que ni sé qué, que ni sé cuándo. Y el gobierno accede, tras tu pedido, y el movimiento indígena rompe su palabra. A ver, ¿qué es lo que sucede ahí? Esa buena voluntad, esa decisión del gobierno y esa muestra de que quieren conversar fue buena porque accede el movimiento indígena a la Casa de la Cultura, ha dado su discurso y su asamblea, el movimiento indígena, e inmediatamente da otra muestra de sensatez. Y es mandar a su equipo oficial a conversar con el equipo oficial del gobierno que estaba un poco roto. ¿En dónde? Nuevamente en el espacio que te había mencionado. ¿Y que el embajador se ponía esos jamoncitos? No fui parte porque no me permitió Lenin Zarzosa. Lenin no te dejaba entrar a la fiesta. Leonidas dice que yo acompañe, porque hay un criterio neutral y que es importante que esté. Lenin Zarzosa me llama y me dice... Algo de aquí, Michi. El compañero Leonidas ha pedido que te vaya. Voy a ir. Voy para tratar de ayudar, pero inmediatamente manda un mensaje diciendo que la dirigencia no está de acuerdo con mi presencia. ¿No llegaste ni a Huápulo? Sí, llegué ya y todo. ¿A la puerta de la casa? Hice el papelón y todo. ¿Cómo fue el papelón? O sea, llegaste a la puerta de la casa. No, ya entré. ¿Entraste a la casa? Claro, no me avancé a tomar ni un vino y salí. Pero cuenta bien, pues. Entras a la casa. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Quién estaba ahí? Vamos, el equipo del presidente del gobierno. ¿Estaba decabezado por Jiménez? Estaba Pancho, estaba también Juan Carlos. ¿Y del otro lado? Aún no llegaba el equipo con Lenin Zarzosa. Ah, entonces lo estás primero con el gobierno. Que además voy por pedido de Leonidas, voy por la llamada de Lenin Zarzosa, pero luego Lenin Zarzosa dice no hay acuerdo de tu presencia ahí. Entonces yo me retiro porque ese no era mi papel tampoco, sino mi papel era... Pero no te retiras antes que ellos entran. Antes de que ellos entran. Bueno, esa reunión no prosperó. Tampoco. Porque hubo... Porque faltabas tú. Otra intención. Pero imagínate tú. Se logra entrar a la Casa de la Cultura. Una muestra de sensatez total del gobierno nacional. Una actitud también loable de Leonidas, de la dirigencia de la Conalle y de la estructura de la... Pero a los 10 minutos estaban haciendo pedazos la Contraloría. Pero allá voy, pues. Es que el rato que entran, nuevamente los radicales le reclaman a Leonidas y le dicen que por qué han entrado por las buenas. Que ellos lo que... Porque estaban armados, ¿no? Lo que ellos necesitaban es entrar por la fuerza. En la toma de la posta es muy graciosa porque se ve que los policías se repliegan completamente. Que entran en completa paz. Les acompaña. Que la puerta de la Casa de la Cultura estaba así insegura. Y aún así la rompen. O sea, para entrar rompiendo la puerta. ¿De qué viven los radicales y los violentos? De la violencia. De la bomba lacrimógena, del muerto y del herido. Pero es imposible que la Conalle no pueda controlar eso. Qué difícil. Pero verás... Son más tonos de la base ideológica. Lo que pasa... Yo sé por qué no lo controla. Porque les sirve. ¿Ya? Les sirve desvindarse diciendo son infiltrados. Pero es un mecanismo de negociación. Porque una manifestación... Depresión, dices tú. Sí. O sea, una manifestación de Leonidas Issa. Sin vidrios rotos. Sin petardos. Sin armas. Sí. No tiene el peso porque no genera el terror en la ciudadanía. Que es el que ahora les funciona. Que se necesita. Claro. Antes les funcionaba lo de Nina Pacari. Que eran las ideas. Los proyectos. La movilización gigante. Claro. Ahora es que miedo ya viene. Yo lo que suelo reflexionar es de que antes venían... Las manifestaciones indígenas a Quito. Puta y los quiteños salíamos... A darles comida. A darles comida. A apoyarles. A darles comida y todo. Eso sucedía. De todos los niveles sociales. Y las clases medias altas fueron fundamentales en movilizaciones que dieron como resultado algunos otros procesos históricos, ¿no? Sin duda. Ahora la ciudad tiene terror. Y eso hay que cambiar. Y ya voy allá. Pero verás. Se produce lo de la marcha de los indígenas por todo Quito sin que haya violencia. Reclamos de que ¿por qué? Han venido de turismo y no hay bombas lacrimógenas ni violencia. Se les permite entrar a la Casa de la Cultura y dicen ¿qué negociaste? ¿Por qué nos dejan entrar sin violencia, sin bombas lacrimógenas, sin muertos y heridos? Entonces buscan otro pretexto y van ese rato los violentos a la Asamblea Nacional. En donde lógicamente la Policía Nacional ya pierde también el control. Y ponen a las mujeres adelante. ¿Has visto la imagen? Sí. Ponen tres filas de mujeres adelante. Y ahí sí logran lo que querían. Muertos, heridos y bombas lacrimógenas para tener el pretexto de la violencia. Entonces no es culpa del gobierno eso. No. Ni tampoco de la... Yo te digo, ni tampoco de la organización como tal de la Conayes, sino de los violentos. Entonces no lideran nada. Se va de las manos. No son líderes de nada. Es que se te va de las manos. Entender eso también es muy complicado. Muy complicado. Había tres mil personas. O sea, ¿cuánta gente había ahí en el arbolito? No están. Sí, tres mil personas. Tres mil personas. Y los violentos... Tú eres líder y no puedes controlar tres mil gatos que están ahí supuestamente contigo. Si en una marcha unas 500 personas se te van de las manos. Bueno, no puede ser. Es muy difícil. Y luego Leonidas cobijaba ese evento de la Asamblea. Y decía, ahí está la represión. Porque le tocaba decir. Le tocaba decir. No es líder de nada. Y si es que les... Y es desde el aire. Si es que les resiente a las bases. Si es que les resiente a las estructuras. Y le dice, entonces, ¿qué estás con el gobierno? ¿Qué negociaste? ¿Por qué no tomas posición? La Unidad no tiene pensamiento. Sí, pero también te... ¿Cómo aplica su pensamiento? Si es que depende del pensamiento de otro. Es que tendrá también su pensamiento estratégico para controlar a su gente. ¿Qué pasa si él decía? ¿Qué pasó aquí? No me desobedezcan. Son unos malcriados. Entonces te vas al carajo, pues. Entonces, ¿qué estás defendiendo? ¿Tú estás defendiendo al gobierno? ¿A qué nos trajiste? ¿Para qué nos traes? Y aquí lo que nosotros es votar es que le queremos votar al gobierno. O sea, tú dices que la imagen de radical que tenemos de la Unidad Issa, Issa es el menos radical de los radicales. Es un gran líder. Un gran líder. Un gran demócrata. No, es un gran líder. Un pro hombre de la puta humanidad. Es un gran líder dentro de su organización, dentro de su lógica, dentro del movimiento indígena. Por eso es presidente de la Conalle. Pero ¿juega en el ajedrez democrático él o juega paralelamente al ajedrez democrático? Entonces, lo que vimos, lo que sentimos y cómo avanzó las cosas, lógicamente no quería hacerle el juego a los violentos que querían otra cosa, que no eran los 10 puntos, sino votarle al presidente. Porque hasta públicamente ustedes pudieron ver cuando él pide un tiempo ya en el arzobispado, en la curia, perdón, para poder reflexionar con la gente y demás. Él fue bajando, ya vamos a llegar a ese capítulo final. El gobierno te dice, puta madre, Antonio, los mandes hicieron lo que pedimos que no hagan en la casa. Y se fueron al carajo. Te rompió el diálogo. Te rompió nuevamente el diálogo y esa noche pasa lo del convoy en San Antonio de Pichinche. Entonces aprovecharon la violencia que tanto necesitaban y tanto querían los violentos de la Asamblea Nacional, en donde hay un muerto, donde hay heridos, donde hay bombas lacrimógenas. Pero hay un muerto con perdigones. Dudoso, que la fiscalía tendrá que investigar. Y luego es coordinada la acción en San Antonio de Pichinche, de los violentos, de los enquistados. Ya tenemos nuestro muerto acá, podemos vengarnos del muerto acá. Y más allá hago lo del agua de Ambato y me tomo las antenas de Ambato y comienza el relajo. Pero los enquistados entonces están articulados. Están articulados. ¿Cuál es la cabeza de esa articulación? Están articulados, están organizados y tienen objetivos que no son los del movimiento indígena. Pero no pueden actuar de forma espontánea, Antonio. Están articulados. No es espontáneo. ¿Quién los articula? No es espontáneo. ¿Quién es el líder de los delincuentes? Para eso la fiscalía tendrá que hacer su labor y su trabajo. Pero el fato te dice por dónde está el liderazgo de estos delincuentes. Yo creo que hay disidencias de... ¿El narcotráfico tal vez? No es difícil que el narcotráfico esté enquistado también sin que sepan ni siquiera la organización. Pero si fuera el narco, no hubiese petardo, pues loco. Hubiese bazooka. Pero puede haber billete. Pero si hubiese billete del narco... Todo eso hay que investigar. No podemos delucubrar. No podemos afirmar. Porque es muy delicado. ¿No? Pero lo que sí defiendo... Un AK-47, pues... Lo que sí defiendo yo es a la organización indígena como tal. Ya, se vuelve el diálogo. ¿Y vos cómo restituyes ese diálogo otra vez? Ese mismo día, conversando. Pasó esto. ¿Por qué la violencia en la asamblea? ¿Por qué fueron allá? ¿El gobierno está intranquilo porque pasó lo de San Antonio de Pichincha? ¿Qué está pasando? Leonidas, ¿qué te dijo? Yo no tengo nada que ver con Pichincha. No somos nosotros. Son los radicales. Son los que están enquistados, infiltrados y otros que están aprovechando la movilización. Pero ahí ya se asustó, Leonidas. Siempre estuvo dando señales claras de decir, no somos nosotros, son los infiltrados. No es la organización política, no es la CONAIE, no somos los indígenas. Son infiltrados que están adentro y que pueden estar afuera pescando a río revuelto, pero no somos nosotros. Entonces, esa diferenciación que él hacía, tal vez no caló en la población, porque vuelvo y repito, la realidad es lo que percibimos como tal. Entonces, si es que hay una movilización indígena, si es que hay una protesta y pasan cosas como esas, ¿de quién es la culpa? De todos. Sí, pero ¿en qué día estamos? El día que pasa lo de San Antonio es lunes. Exactamente, lunes más o menos. Entonces se vuelve a romper ese diálogo. Bueno, se comienza a restablecer como tal. Y más benito, pues si recaíste, recaí bien. Pero recaigo bien, pues cuando se toma, se toma bien, no a medias. Entonces, pasa aquello y las partes, las comisiones oficiales, tanto del gobierno como de la CONAIE, siguen avanzando. Y se comienzan a llegar a acuerdos ya y los 10 puntos prácticamente estaban resueltos. A excepción del tema de la gasolina. Pero los 40 centavos siempre fue bullshit, ¿cierto? Siempre fue blofeo. Era demasiado. Era complicado. Ellos siempre sabían que era bullshit eso. La expectativa de ellos era 20 centavos. Puede haber sido 20. Su gran victoria era 20. Pero era demasiado también para el país. Ellos sabían que ese discurso de 10 centavitos, la limosna, era falso. Entonces, en ese interín y en ese proceso, en donde ya prácticamente estaban las cosas avanzadísimas y negociadas, comienzan a surgir otros temas que van complicando el diálogo. El tema del agua de Ambato, el tema de las antenas de comunicación de Ambato y otros problemas. Por ejemplo, la necesidad de que a Cuencas lleguen medicamentos y oxígeno. En donde Leonidas nuevamente, él dice, hagamos un corredor humanitario con la Cruz Roja. Pero la gente se comía mierda con eso. El corredor humanitario arma Vladimir Putin. ¿Me explico? Y dando salvoconductos. Como claro, si usted puede salvar la vida de esta persona, usted no puede salvar la vida. Lourdes Tibán nombró gobernador de Cotopaxi. O sea, en el mundo fantástico de Lourdes, nombró hasta gobernador. Son circunstancias venidas hasta... ¿Cómo no me dice eso y dice, what the fuck? Pero son circunstancias dentro de este proceso, ¿no? Que pueden resultar hasta folclóricas y que no logras entender. Pero bueno, se logra ese corredor. Entonces se van dando muestras de parte y parte. Los equipos avanzan y se llega ya a un entendimiento ya muy avanzado a la noche. ¿No? De parte y parte. Yo no estuve presente ahí, pero se logra un entendimiento. ¿En día que se van a dormir temprano? Te van a dormir temprano. No el de la Basílica. Antes. El día anterior. Y a la madrugada llama este vocero, Lenín Zarzosa, a decir que no. Que no están de acuerdo. ¿Te llama a ti? No, no, no. ¿Te llama directamente a ellos? A los equipos oficiales. Que lo que ya está hoy, ya no quieren. Ya no. Y que si es que no aceptan lo que ellos están contemplando, que eran los 35 centavos en la gasolina. Porque ya había habido un acuerdo ahí de que sean 15 centavos en el diésel. Y un poquito menos de los 35 en la gasolina. Se había acordado ya. O sea, prácticamente el 15-15. ¿Ya? Que no, que no aceptan aquello. Y que si es que no aceptan los 35 dólares, entonces las cosas se pondrán muy mal en el país. ¿Y Leonidas? Sí, Zarzosa. Tienes todas las razas. Te cuento lo que sé hasta ahí. Y en la madrugada se produce lo de Shushufendi. Claro. Se rompe el diálogo. No hay diálogo y el preso. No, no, no. Lo de Shushufendi se provoca una noche después. Una noche después. Pero ahí ya la cosa se pone grave. Ya vamos llegando. Y en la basílica el gobierno se va, no vuelve. ¿Y por qué se van a mumir? ¿Ya? Eso es lo que yo no entendí. Todo el país ahí. Es que eran las 10 de la noche, no y media noche. Ya tenemos que ir a mimir. Ahí viene lo de Shushufendi. Entonces se complica muchísimo. ¿Por qué se van a mimir? Ya. Entonces se produce lo de la basílica para retomar lo que había quedado inconcluso. Se aprovecha esa coyuntura para poder sentarse las partes. Avanzan. No estaba resuelto el tema de la gasolina aún. Pero ¿cuál era la estrategia de vamos a dormir? No entendí. Pero yo hablo con Francisco. Francisco vuelve. Le digo a Leonidas, ya vuelve Francisco. Que no se vaya la gente. A Leonidas estaba en que este hijo de puto no va a volver después del receso. Es que ya dieron públicamente declaraciones. Dijeron, el gobierno no vuelve. No quiere volver. Entonces estaban por los patios y demás del colegio Mato Velle. Y tú le dices, Panchito vuelve. O sea, hay que volver. No, no es posible. Y se hace una... Pero no por imposición, porque uno es bacán. Sino por una reflexión política que... Con gran capacidad, Francisco. Con gran capacidad. Antonio tiene razón. Vuelve. Yo vuelvo. Y que aguanten, aguantan y vuelven a la conversación. Prácticamente está resuelto el tema. Pero no se decidía todavía lo de los 15. El 15-15. Estaba en 10-15. Estaba en 10-15. ¿No? Sí. Ya se había bajado en días anteriores cuando se produce el rompimiento con el movimiento de las conversaciones. El 15-15 pasa al 10-15. Primero 10-10. ¿Te acuerdas? 10-10. Cuando el presidente emite el decreto 10-10. Luego 15-15 ya en chiquis. No, 15-10. No, no. 15-15. Después 15-10. Primero 10-10 y después 15 diésel y 10 gasolina. No se aceptaba la subida de la gasolina. La bajada de la gasolina. No. Entonces, se van a dormir de manera equivocada, digo yo. Porque esa noche ya se produce lo dramático de Chuchu Finti. El país ya quería. Y las cosas ya. Acá el hombre ya lo habían votado del colegio Mato Velle. Ya todos estábamos cansados. Y las cosas se complicaban mucho. Entonces, no había que desmayarse, Luis Eduardo. Había que seguir conversando con las partes a ver tranquilos. No es así. No se puede desconocer y no querer hablar con el presidente de la Conalle. Porque la lógica de la Conalle es muy complicada. Él es el vocero y hace y dice lo que las estructuras y su organización le dicen. La estrategia mona de desconozco a este y por acá oye a Brother Bosch. ¿Cuántas veces viste eso? Tiene una historia de este país. Lucio Gutiérrez le sacó de la organización a Pachala y al Antonio Vargas igual se cayó. Porque la lógica del movimiento indígena es así de fuerte y sólida. Es su presidente. Es orgánica. Es su vocero. Y él hace y dice lo que la organización le dice. Entonces, el presidente desconoce a Leonidas y es un error de eso. Sí, te complica. Luego le tocó a la iglesia hacerse el cojudo. Juan Carlos hace las cosas bien y toma contacto con el arzobispo. Y la iglesia lo que hace es sentarles ya a las partes solamente para que firmen lo que ya la noche anterior, porque ya se retoma el diálogo entre los equipos oficiales y ya se acuerda el 1515. Y Leonidas va a firmar y aguanten. Porque así es la lógica. Le encanta el suspenso. A él no, pues. Es que él tiene que siempre consultar. Pero ya había consultado toda la noche. Sí, sí. Pero había que nuevamente socializar con estructuras y con bases que no habían estado en el equipo oficial. Lo que pasa es que meten gente en los momentos de toma de decisiones cuando no deben. En la Basílica Barra de la Conalle. En la Conferencia Episcopal Barra de la Conalle. Es que ellos tienen un gran problema. Y es que hay muchas suspicacias. Y la... Si está solo, este va a transar. Exacto. Cuando confían en sus... Las estructuras de base, la organización, siempre están pendientes. ¿No confían en sus líderes? En nadie. Hay mucha desconfianza en el mundo indígena. Muchísima desconfianza. Y hay que también entender y comprender aquello. Entonces, siempre es bueno que estén socializando, consultando, informando. Porque si no van a pensar que están transando. Por eso, siempre hacen actos públicos. Para que no digan que han negociado algo por debajo de la mesa. Ahora que, por ejemplo, mi intermediación o mi operación o lo que tú quieras llamar. Tú eras el por debajo de la mesa. Lo que tú quieras llamar. Ahora, como se filtró aquello. Leonidas también tiene problemas. Porque hay gente que le está diciendo... Tiene Leonidas problemas ahorita por tu culpa. Porque estarán diciéndole a él, ¿qué habrás negociado con Antonio por debajo de la mesa? ¡Nada! Porque absolutamente todo él consultó... ¿Cuánto billete te llevaste, Antonio, con esto? Porque... A mí me tocó un pedacito porque también estaba enterado. Mi silencio cuesta. Pero era importante. O sea, más bien dicho, tiene problemas porque tienen esas suspicacias. Y nada más lejano de la realidad. Porque él siempre consulta, habla, se pone de acuerdo y resuelve. Por eso la desesperación también del mundo mestizo con respecto a esas cosas. Salir a consultar cuando ya se tenía que firmar. No. Hay que consultar, informar y consensuar. Y al final, viste tú como el presidente de la FENOCIN no quería firmar. ¿Quién es el que termina presionándole para que eso ocurra? Leonidas Issa. Por eso es fundamental entender y reconocer que si no... El de la FENOCIN es el que pasó dormido todo en un momento. Si no habría... Con todos los errores que se pudieron haber cometido. De lado y lado. De lado del gobierno o de lado del movimiento indígena. Con todos los problemas que pudieron haberse suscitado. Si no habría existido la voluntad del presidente de la República. De funcionarios como Juan Carlos Orguín, como Francisco Jiménez. Y de la CONAIE, del presidente de la CONAIE. Si no habría habido esa necesidad, esa intención de resolver los 10 puntos. Seguiríamos en la Gabor. Seguiríamos en... Ya no seguiríamos. Estaríamos en una explosión social sin precedentes. ¿Qué pasa de aquí? Ellos son los causantes de que se haya firmado la paz. ¿De qué? ¿Qué pasa de aquí en adelante? Leonidas Issa está enfrentando un juicio. ¿Ya se acabó el problema? No. ¿O está ahí tukituki latiendo en Cotopaxi? Se apagó un incendio importante. Un tema que pudo haberse salido de las manos y que pudo haber tenido unas connotaciones terribles. ¿Pero tenemos un paro a la vuelta de la esquina? No solamente el movimiento indígena. Porque aquí hay un tema mucho más de fondo, Luis Eduardo. Y es que ningún gobierno puede tener éxito si no tiene estrategia. Y este gobierno no tiene estrategia. Y para que quede claro, porque podemos hablar de estrategia, puede ser muy etéreo. ¿Qué mismo es la estrategia? ¿Cómo es la estrategia? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace estrategia? Clarito. Tú tienes que tener información permanente. De encuestas de opinión serias. Que te digan las cosas que está pensando, creyendo, sintiendo la gente. Y la única forma que tienes de tener esa conexión con la ciudadanía en general es con encuestas serias. No que te vengan a engañar y que te digan todo está bacán, estás bonito. Eres guapísimo y es el mejor presidente de la república. Encuestas de opinión serias. Y esas encuestas de opinión serias tienen que ser leídas por un estratega serio. Estratega en serio. Para que diseñe estrategia. Y esa estrategia se convierte en comunicación. O sea, tú dices que Jaime Durán tiene que volver al gobierno. Un Jaime Durán, pues. ¿Qué es lo que pasa entre la primera y segunda vuelta? Ingresa un estratega, estratega que le convierte a ese candidato, Guillermo Lazo, en alguien que mejora su imagen, su aceptación. ¿Y tú entraras al gobierno como operador político? No creo en la política. No creo en la política. Más político que vos. Pero fíjate cómo me he alejado de la política. Como está concebida. Me encanta, me encanta la política. Me fascina la operación política y me fascina la estrategia política. Mi mundo. Pero no creo siquiera que me llamen. Porque después de que se hizo pública mi participación, como quieras llamarle tú. Y hay problemas dentro de la Conaye porque le estarán reclamando a Leonidas de que habrá negociado conmigo. Y habrá ya ciertos resentimientos o hasta envidias en el gobierno. Porque creo yo que... ¿Uno de afuera ayuda a solucionar? ¿Uno de afuera ayuda? No, posiblemente. No creo que siquiera me llame. ¿Lo haría? Sí lo haría. Por bien del país. Ahí me toca diezmo. Diezmo me toca. Sí lo haría. Porque yo creo que el país necesita institucionalidad. Necesita tranquilidad. Necesita paz. Necesita un norte. Y el gobierno necesita estrategia. Necesita estrategia, así como te he explicado. Encuestas cuantitativas. Y el que no hace eso, el gobierno termina su mandato. Cualquier cosa puede pasar. Porque un gobierno que no tiene aceptación... Pero dice que ese dato le da unos números. Unos números vacancísimos. Está todo bien. Y eso no necesitamos. Necesitamos saber en serio qué es lo que ocurre. Con encuesta cuantitativa y cualitativa, Focus Group. Un estratega que sepa leer y esa estrategia convertida en comunicación. No es suficiente con cambiar de jefe de comunicación. Porque si no tienes estrategia, no puedes comunicar nada. No es suficiente con cambiar ministros. Porque si no tienes estrategia... Ahora he hecho un gran cambio de gabinete. No pasa nada. Necesitas estrategia. Porque si no tienes estrategia, no vas a tener aceptación. No vas a tener credibilidad. No vas a tener buena imagen. Y te conviertes en un gobierno de papel. Pero es recuperable. Totalmente. O sea, con estrategia puedes incrementar tus niveles de aceptación. Te vuelve de los 20 puntos, se regresa. Pero sin lugar a dudas. Porque con estrategia puedes sintonizar con la gente y tener una estrategia eficiente que te permita sintonizar con la gente. Entonces vas a tener aceptación, credibilidad y buena imagen. Te conviertes en un gobierno fuerte, capaz de atender las necesidades de la gente y de tener una fuerza suficiente que no haga que otros actores o sectores puedan ponerte en riesgo. Y necesitas una operación política eficiente para que puedas controlar la política interna del gobierno y la externa frente a todos los sectores y agrupaciones sociales y políticas que conforman la sociedad. Y la relación con la asamblea, que tiene que ser fundamental. Una asamblea que es un tema muy complicado. Oye, ¿y dónde estabas vos escondido todos estos años? Yo trabajando. ¿En qué? En el ejercicio de mi profesión como abogado. Soy abogado, me ha ido bien, tengo buenos clientes, que no vale la pena señalar, porque no les gusta que se hagan públicos. Y también trabajando mucho en este tema de estrategia y de operación política, de comunicación política, que me apasiona y que es mi vida. Oye, tu salida del municipio, ¿tú crees que eso sepultó tu carrera política? No sé. Fue un gran error cometido en mi vida como cualquier ser humano comete. Un error humano, dices tú. Fue un error humano, que yo lo asumí, pedí disculpas y di un paso al costado. Porque yo siempre he considerado que un funcionario público, más aún alguien que representa popularmente a la gente, no puede cometer ese tipo de errores. Yo cuando vi ese video no entendía. Yo pensé que estaba tu mujer con una 9 milímetros atrás. Casi, casi. Claro, porque me decía, señores, tengo que... Casi, casi. Casi, casi. Sí, casi, casi. Pero no es momento de contar minuciosidad, porque ya entras en el tema más humano, más de familia, que es difícil. Me imagino. Pero fue un error humano que yo lo asumí. Pedí disculpas, pero las disculpas no son suficientes. Uno tiene que asumir sus errores. Y esos errores yo lo asumí. Y renuncié porque yo no me sentía en la capacidad de representar a la gente que había confiado en mí. ¿Y cuál habías sido tú? ¿Político? Error político. Error humano. ¿O era un horror humano que afectaba tu carrera política? Totalmente. No podía yo representar a la gente que había confiado en mí. ¿Y con Carla nunca más volviste a hablar? No. He tenido relación. Luego te fuiste y Roda siguió su mandato. Sí. ¿Cómo lo viste terminar? Muy mal. Porque él tuvo la gran... Tu relación con él también se cortó también. No, tenemos muy buena amistad y converso mucho con Mauricio. Yo creo que él tuvo la gran oportunidad de ser una gestión extraordinaria en el municipio de Quim. Él llega como resultado de lo que hemos venido viviendo en el mundo y en el Ecuador desde hace mucho tiempo. El cansancio que tiene la gente hacia el político y la política tradicional. La gente odia al político. A todos los políticos. Principalmente a las formas de hacer política. A la parafernalia del poder. Al político de traje y corbata. De mocacín. Al que tiene guardaespaldas. Al que tiene carros con choferes, secretarias, con policías militares que les hacen la veña. Eso odia a la gente. Y la gente comenzó desde hace mucho tiempo atrás en el mundo entero a buscar a los diferentes. ¿Y a qué hora la caga Rodas? Cuando dejó de tener estrategia. También. Fíjate tú lo importante de tener estrategia. Cuando tú dejas de sintonizar con la gente. Que es cuando dejas de sentir, de saber. ¿Y tú no le decías eso? Sí. ¿Y qué te decía? Tenía la visión de que estaba haciendo bien las cosas. Pero había que tener estrategia. Había que tener información. Había que tener encuestas. Tener una estrategia y una buena comunicación que no la tuvo. También lo mandó votando a Durán Barba y a Nieto apenas ganó. Eso pasó. Oye, ¿y tu pana Yunda? También es tu pana. Vos eres pana de todo el mundo, loco. No me peleo con nadie. No, no. ¿Y tu pana Junior y Fito? No les conozco. Pero creo. A ver. Yunda también gana por ser distinto. Fíjate cuando hacíamos focus group y encuestas. Fíjate esta maravilla. Cuando hacíamos focus group y encuestas con respecto a lo que iba a pasar en elección para la alcaldía de Quito. ¿Cuál era tu candidato? Paco Moncayo. Paco Moncayo. En general Paco Moncayo. Yo considero sido de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad. Ya no forma parte de la política. También es por parte del pasado, pero fue un gran alcaldía. ¿Qué decía la gente en el focus group en la cualitativa? Primero decía, ¿por qué le persiguen tanto a Correa? ¿Por qué le patean en el suelo? ¿Por qué le atacan tanto? Foco rojo en los focus group. Y los otros focus group eran, estamos cansados de que los pelucones nos impongan candidato. ¿Y los pelucones quiénes eran? Las Chiris. Las Chiris, pero era Paco Moncayo. Era César Montúfar. Era Juan Carlos Holguín. No me acuerdo qué otros candidatos había. Solínez, Paola Ventimilla. Pero eran peluconcísimos. ¿Y quiénes no eran pelucones? Luisa Maldonado y Jorge Yunda. En la prefectura gana justamente Paola Pavón como resultado de lo que los focus nos decían. ¿Por qué le patean tanto en el suelo a Correa? Entonces había un foco rojo de decir, están victimizándole a Correa. ¿Por qué le patean? ¿Por qué son abusivos? Entonces, si sabías eso, ¿por qué Moncayo la cagó en la campaña? Él tenía conocimiento de toda esta información. Pero a veces no se hace caso en las campañas y en los gobiernos peor. Porque ya el político sufre de una enfermedad que químicamente está comprobada. Que es el síndrome de Ubris. Endiosamiento en griego. Cuando tú tienes dos milímetros de poder, sufres de síndrome de Ubris. Te endiosas. No crees en nadie. Crees que lo que dices y haces es lo correcto. ¿Te pasó alguna vez? Sí. Claro, pero lógico pues. Entonces, si tienes secretarias y carro con choferes, tienes síndrome de Ubris. Por eso te digo. Hoy odio esa política. Yo no volvería a ser política así. ¿No vas a volver a ser política? Electoral no. Electoral no. No, no. Además, peor ahora. No vas a ser candidato nunca más, Antonio Ricauto. No, no. Aquí frente a las cámaras. Aquí frente a las cámaras, Luis Eduardo. Porque no creo en eso. Yo ya estuve enfermo de eso. Yo no creo. Óyeme lo que te voy a decir, Luis Eduardo. Yo no creo que alguien entre a la política electoral con intenciones maravillosas. Todo es por ego y por vanidad. O por. Maquiavelo decía que la gente hace política o quiere poder por tres cosas. Por sexo, por dinero o por trascender. Por nada más. Y trascender también es ego y vanidad. Y vos me querías lanzar a eso, ¿no? Porque este señor decía que yo sí iba a ser alcalde de Tito. Porque eres el distinto. Porque eres disruptivo. Porque representas lo que la gente quiere. Porque no te vistes, no hablas y no actúas como el político tradicional. Porque hablas y dices las cosas de manera sincera. Ya, ya, ya. Pero casi me mandas allá al matadero. Aquí mi esposa. Lo veo a controlar. Mi gente en el trabajo preocupadísimos. Porque vos eras el zarzosa de mi banco. Sí. Me llevabas por el mal camino. Hacia allá va el mundo. Hacia el distinto. Hacia el diferente. Pero tú crees que yo ganaba. Sí. Yo creo que tú ganabas. Porque eras el disruptivo. Eras el malcriado. Hay que ser malcriado en la política. No hay que ser el educadito, el modosito, el de traje y corbata y mocacín. Eso no sirve en el mundo. Fíjate tú lo que pasó en Colombia. Casi gana. Y en los Focus Group era importantísimo ver cómo Colombia analizaba el tema en los Focus Group. Voy a votar por el viejito entretenido loco, decían. Claro. ¿Qué le pasó al viejito entretenido loco? Se llenó de política. Le jodieron los políticos tradicionales y Uribe y los políticos. Y se quedó en Miami con señoritas. No era malo eso. Porque fíjate lo que pasó con señoritas 40 años menor que él. Eso estaba vacancísimo. Porque además la gente quiere... Ahí hablas desde la envidia tú, no desde la estrategia política. Bastante envidia, pero... Te van a volver a poner las 9 milímetros cuando llegues a la casa. Y peor contrago puedo comenzar a hablar pendejadas. Pero la gente quiere eso. Representantes que sean como cualquier ser humano. Que cometa errores. Que tenga problemas como todos. Que sea humano. Que sea como un jodón en la vereda. Eso le pasó... Eso ha pasado con Donald Trump o con... Con Obama. O como Bolsonaro o como... Con Obama también. Obama era un tipo sencillo. José Antonio Kast, que queda tercero en las elecciones chilenas, nunca pisó Chile. Nunca se inscribió en Chile. No hizo campaña en Chile. Y no votó en Chile. Todo hizo virtualmente. Porque ahora la tercera revolución industrial te da para que puedas estar en cualquier parte del mundo y estar aquí mismo. Oye, y ese Bori que está valiendo paloma. Está con los números por el piso. El distinto, el diferente. Como decían, el que se sube al árbol ganó por ser el diferente y el distinto. Otra cosa es gobernar. Es otra cosa, es diferente. Vamos a ir a las preguntas de la gente. Esta pantalla se apagó hace más o menos 45 minutos. Espera que a nadie le importa. Cooper Tires. Vamos a ir a las preguntas de la gente. Gracias a Cooper Tires. Cambia tus Cooper. Cambia tus llantas en todos los tecnicentros del país importadas por Conauto. Anda tu Tire City. Vamos a las preguntas. ¿Va a ser el supercandidato de Pachacuti que en binomio con Leonidas Issa? No. Linda camiseta la del... Bacán. Antigua, ¿no? ¿Tú eres de la Liga? Liguista. Ah, ya. Sí, pues eres de los barrios populares. Has hecho el pelucón nomás. Siguiente pregunta. Fernando Mendoza, ¿cómo va a arreglar el tráfico de Quito? ¿Creen que eres candidato alcalde de Quito? Fácil, hay que priorizar el transporte público por sobre todas las cosas. Y aquí no se ha hecho eso. Creo que no va a ser candidato alcalde de Quito. Pero me encanta apoyar, aportar. ¿Y a cuál vas a apoyar? Habrá que ver. No, todavía no se sabe qué candidatos mismos van a... ¿Y vos no sabes que estás ahí metido en el teje y manejo? Peor en todo. Sí, pues yo. Siguiente. Pregúntale si es verdad que alguien le dijo, Antonio, en tus manos está el futuro del país. No. Juan Carlos hizo un trabajo formidable. No nos están preguntando qué trabajo ha hecho. Que te dijo esa frase. No, no. Y un trabajo importante de Juan Carlos y de Francisco y del presidente. Ellos son los artífices de que se haya firmado la paz. Siguiente. Diana Encalada, si aún lo acosa... Chucha, no, esa pregunta fuera. Aquí, en este programa, en la bragueta de nadie nos metemos. Siguiente. ¿Sigue siendo pecado de corazón o ir de resentido? Soy muy cercano a Pachacuti. Tengo grandes amigos y también es que democrática. No me peleo con nadie. Ojalá les vaya bien a todos. Siguiente. ¿Quién financió el paro? Hay que investigar. No se sabe. Para eso hay organismos de control. La fiscalía tendrá que hacer su trabajo. Y si es que hay financiamiento ilegal, tendrá que decirlo. Yo no conozco. No sé. Este, siguiente pregunta. ¿Puede haber otro paro en 90 días? Ve justo lo que yo preguntaba. Sí. ¿Puede haber un paro propiciado por la propia Conaye? En 90 días. O lo más difícil. ¿Cuándo son 90 días? ¿En tres meses? ¿Cuándo es tres meses? ¿Te dejarán que pase mi cumpleaños? En noviembre, dice mi mujer. ¿Qué? En septiembre. En septiembre. Octubre. A ver, justo lo quieren hacer coincidir con octubre. Luis Eduardo, lo más complicado es que, si es que no tienen estrategia y siguen los números como están del presidente, sin imagen, credibilidad y aceptación, puede haber una autoconvocatoria. ¿Y qué pasa si hay una autoconvocatoria? ¿Con quién negocias? ¿Cómo paras eso? Yo estoy muy preocupado porque yo pensé que iban a aprovechar esta crisis de gabinete para dar un mensaje de profesionalismo. Y ponen al chico de Teleamazonas de mí. Siguiendo. Mejor o peor experiencia como guagua alcalde. ¿Qué edad tenías? 24 años. ¿Y eras alcalde de Quito? ¿Por cuánto tiempo? Tres meses. Tres meses. El periodo en el que Moncayo fue caliente. Como Rosalía en la presidencia, fue como 23 horas. Dos días, un día. No, una experiencia, hermano. O sea, imagínate lo que es a esa edad. Tiene el síndrome este de... De Ubris. Claro. No, porque estaba bien preocupado. Estaba bien ocupado. No, 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 no asumía lo que estaba pasando y había que quedar bien y trabajar como loco. Además, estabas ungido por el alcalde que iba con muy buenos puntos. Y que ganó la alcaldía. Además, había mucha responsabilidad, claro. Y no contra Paz, no iba contra cualquier cojudo. Claro, Rodrigo Paz. Entonces, antes sí eran otros... Qué lindo, ¿no? Otros nombres, ¿no? El Consejo Metropolitano... Moncayo versus Paz. Imagínate yo sentado a mis 23 años en el Consejo Municipal con gente a la que yo siempre admiré y que logré ser compañero de bancada como... Andrés Vallejo. Andrés Vallejo, el Cacho Vera, Mauricio Pinto, Luz Helena Coloma. Oye, ¿Luz Helena se tiene que lanzar por el gobierno? Me parece que va a ser candidata con una gran mujer. Muy inteligente, muy capaz. ¿Pero la van a quemar o no? ¿Como candidata? Si es que es una buena campaña, pues habrá que ver qué pasa. Pero tiene el peso del gobierno, ¿no? Muy complicado. Pero ella es una gran mujer, muy capacitada, una gran señora. No, no, sí, claro que es una gran señora. Yo lo que digo son números y estrategia. Sí. Siguiente pregunta. ¿Dónde anduvo todo este tiempo y de dónde salió para mediar? Sol Rosero. Ciudadano común y corriente trabajando en lo que hacer, que es actuar como abogado en los temas que trabajo y en el tema de la operación y de la estrategia y la comunicación política. Fuera del foco público. Señores y señores, esta ha sido la conversación con Antonio Ricaurte. Mucho tiempo andaba él sin aparecer en cámaras. Ha sido justo y necesario que aparezca en este tiempo porque yo, quien estuve acompañando informativamente, sin ningún tipo de influencia, el proceso que si yo, Antonio, puedo dar fe del favor que le hizo Antonio en esas jornadas al país. Y como lo puse en un tuit, el Ecuador le debe un abrazo. Así que, Antonio, ojalá sigas solucionando las pendejadillas entre la gente y que hagas ese cumpleaños entre tú, yo, María Paula Romo, Roldán y Leonidasis. Voy a hacer todo lo posible para tener un verdadero país del encuentro. La parrillada y con Selfie. Y con Selfie. Muchas gracias, Luis Eduardo. Maestro. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. No hay salud, no hay trabajo, no hay seguridad. Tres componentes que dan bienestar a los ciudadanos. Se tienen que tomar decisiones con valentía. Esa decisión significa mano dura contra la delincuencia. Lo primero que hice fue redistribuir más de 84 camionetas para la prevención de la seguridad de la provincia. La provincia del Guayas va a aportar con 200 cámaras de sistemas inteligentes. Queremos mejores tiempos para la provincia, para el país, para los ecuatorianos. Y esto se trata de toma de decisiones. Mano dura contra la delincuencia. La provincia del Guayas va a aportar con 200 cámaras de sistemas inteligentes.